¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias de LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Este lunes 28 se presentó el requerimiento fiscal en contra de Joel Valle y Francisco Valle acusados de desaparición de personas en perjuicio de Flor María de Valle. En el juzgado segundo de Pase Cojutepeque, las autoridades sumaron el delito de expresiones de violencia contra las mujeres a Joel Valle en perjuicio de su esposa Flor, por lo que el caso encontrará con medidas especiales debido a la existencia de violencia intrafamiliar. Se ha presentado y se ha solicitado lo que es la reserva del caso. Ello en virtud de que dentro de este proceso se ha vivido como un ciclo de violencia y es necesario darle la protección a los menores, a los niños. Las instalaciones de la oficina de traslados de Reos de San Vicente fueron cerradas este lunes 28 por el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador en denuncia de supuestos abusos. Los sindicalistas buscan la solución a denuncias hechas a la Corte Suprema de Justicia y a las que según ellos aún no reciben respuesta. Durante la protesta se impidió el paso de jefaturas de seguridad de la oficina y el traslado de Reos. Además dijeron que tienen el apoyo de otros sindicatos y se mantendrán en el lugar hasta ser escuchados por las jefaturas de la institución. Hay malos tratos, hay abuso de poder, hay traslados arbitrarios, mal uso de los recursos del Estado. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada SESTA propuso la creación de un viceministerio para volver más eficiente el uso del agua en El Salvador. Ricardo Navarro, presidente del SESTA, considera que la actual propuesta de la ley del agua tendría mejores resultados con la participación de un ente contralor sin poder de decisión, solo de observar. Además, Navarro hizo un llamado a los diputados a reformar la Constitución para reconocer el derecho humano al agua y mejorar la discusión sobre el tema. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que no se reportan casos de Delta variante del COVID-19 en El Salvador. El funcionario dijo que no se podrá parar la llegada de esta variante pero que se está retrasando lo más que se pueda, esto debido al posible colapso del sistema de salud por la rápida transmisión de la variante Delta, según un neumólogo salvadoreño. Muchísimas gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias RPG. Los espero mañana con más información. Hasta pronto.